Hola, mi nombre es Maribel Ruiz y soy promotora de salud aquí en la comunidad y soy una de las favorecidas que se le ha podido permitir vacunarse, lo cual estoy muy agradecida con esto que está sucediendo de poder ser elegida porque para mí ha sido un privilegio haber podido tomar esta vacuna. Hoy me puse mi segunda dosis y estoy aquí diciéndoles a ustedes que deben de vacunarse y que se la puedan poner esta vacuna, háganlo porque es bueno para nuestra salud, es algo importante que tenemos que tener porque si nosotros estamos débiles, pues esta enfermedad nos atrapa, así que cuenten con la vacuna, estén pendientes del tiempo que se puedan vacunar y el que lo pueda hacer, vacúnese. Yo estoy con salud pública y me vacuno porque me importas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.